¡Música! Controles de alcoholemia y drogas, verificación de documentos, identificación de balas o casquillos, desactivación de explosivos, son algunos de los trabajos que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nos acercamos al Cuerpo de la Guardia Civil para conocer cómo las innovaciones tecnológicas les ayudan a ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Estamos hablando de una serie de malos, entre comillas, que son los que nos complican nuestro quehacer diario. Y si no estamos actualizados, con el paso de estas nuevas tecnologías, nos quedamos de alguna manera anquilosados. Pues lo que puede surgir es que una incidencia que se podría resolver con mayor o menor peligro y riesgo para la vida tanto nuestra como la de los ciudadanos, pues se convierta prácticamente en una incidencia con resultados nefastos. Venimos al laboratorio de criminalística de la cuarta zona de la Guardia Civil en Andalucía. Aquí se encuentra uno de los tres macroscopios más avanzados tecnológicamente con los que cuenta la benemérita. Este laboratorio se fundó en 1987. Aquí se comparan y se analizan las vainas o proyectiles encontrados en el lugar del delito para determinar si han sido disparados o no por el arma sospechosa. Empezó con este microscopio. Era con fotografía analógica, fotografía química, que se imprimía, o sea que se ponía en papel y esas fotos se pegaban en los informes periciales. Después en el 2005-2006 se puso este otro microscopio que tiene las mismas características pero ya pasamos a la fotografía digital, ya con una cámara digital de 3 megapíxeles y que ya se imprimían directamente con el informe. Se añadían directamente al informe pericial y se imprimían directamente al informe. Y ya desde hace un mes aproximadamente tenemos ese otro macroscopio que es eléctrico y tiene una serie de características mucho más, una cámara de 8 megapíxeles y tiene una serie de características mucho más importantes de calidad y de comodidad. Este macroscopio permite no solo obtener una mayor calidad de imagen sino disparar entre 10 y 12 imágenes seguidas gracias a su aplicación multi-enfoque. Pone enfocado tanto la parte superior como la inferior de los casquillos, de lo que estamos estudiando. Entonces con una sola imagen conseguimos que se vea toda la profundidad de campo de un casquillo. Eso para un juez, para un jurado en un juicio oral, en una vista oral o un fiscal, pues es muy importante porque la imagen es lo que ellos ven claramente que ha sido disparado. La igualdad de señales que dejan en un lado y en otro, eso para un juicio oral es muy importante. Estamos con Juan Francisco Ramírez, sargento jefe de los equipos de atestados. Juan Francisco, ¿cómo la nueva tecnología le ayuda en su trabajo? Hacía ya bastante tiempo que estábamos esperando que se pudiesen detectar en accidentes de tráfico, infracciones y en controles de alcoholemia, que se pudiesen detectar aquellos conductores que circulaban habiendo ingerido algún tipo de drogas o estupes pacientes. En la actualidad se le entrega un kit indiciario salival, se le entrega a la persona que lo abre del kit él directamente, se le quita el capuchón, se lo va quitando él precisamente, entonces se lo introduce en la boca y se le toma una muestra de saliva. Esa muestra de saliva se introduciría dentro del aparato con el capuchón que también viene dentro de la bolsa y tomaría la muestra. Otro de los quehaceres diarios de la Guardia Civil es verificar la autenticidad de los documentos identificativos de las personas. Aquí también cuentan con las tecnologías como aliadas. Si me deja el DNI, pues lo comprobamos. El sistema es sencillo, se coloca el documento en la máquina, esto es de marca Régula, hay de varios modelos, y mediante un sistema de luces podemos verificar si el documento es auténtico o es falso. ¿De acuerdo? Una de las dependencias más importantes de esta comandancia es el centro operativo complejo. Aquí se reciben todas las llamadas de emergencia que realizan los ciudadanos, bien a través del 112 de Internet o de las propias patrullas. Desde 2005 físicamente nos integramos tráfico y seguridad ciudadana en una misma unidad y también empezamos a trabajar con el 112. Por lo cual recibimos vía Internet o vía informática tanto llamadas de teléfono como las diferentes emergencias del 112, 112, analogía, y las llamadas de los diferentes vehículos patrullas a través de radio. En el cojo de la comandancia de Sevilla tenemos incorporado como novedad la UL, la alucinación automática de vehículos. Tenemos unos 560 vehículos, y con la instalación de unos K8, unos módulos K8, que va a través de vía radio, que lo que hace es localizarnos el posicionamiento de los vehículos de la Guardia Civil. En fin, va todo a través de vía radio y a través de la Internet corporativa nuestra del posicionamiento de los vehículos. Ahora visitamos el taller del Grupo de Apoyo a las Nuevas Tecnologías de la Información. Aquí se codifican y encriptan los equipos de comunicación del cuerpo. Nosotros configuramos aquí los equipos, es una configuración, le damos unos perfiles a los equipos, en la plataforma de gestión son plataformas, la TPS, la TPS que lo que hacemos es encriptar los equipos y meterles unas claves, unas claves de encriptación, que se entienden los equipos entre sí, y después una vez que están configurados según el perfil, si es de una compañía o puede ser de una unidad de investigación, se le dan perfiles diferentes. Y una vez que están encuadrados, lo pasamos a la TWLP. La TWLP es integrarlo en la red propia de la Guardia Civil. En multicobertura, en cobertura provincial o coberturas nacionales. Si hasta el momento hemos visto el papel tan fundamental que tiene el que este cuerpo de seguridad cuente con los últimos avances tecnológicos, aún es más importante cuando de lo que hablamos es de detectar y desactivar explosivos. En esta comandancia de la Guardia Civil en Sevilla se encuentra uno de los robots más modernos con los que cuenta el cuerpo. Concretamente le llamamos Miura. Es un robot que tiene tecnología española, de lo que nos sentimos orgullosos. Concretamente su fabricación se hace en Huesca. Y nos facilita el trabajo muchísimo. Evita en innumerables ocasiones que tengamos que arriesgar la vida. Lo que sí es cierto es que nunca lo evita al 100%. Es una máquina, tiene sus limitaciones y al final el Tega es el que tiene que terminar lo que comienza la máquina. Las nuevas tecnologías no solo son una ayuda y apoyo para la Guardia Civil, sino también para la ciudadanía que ve ampliada su seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!